La velocidad es una de las habilidades más impresionantes que los animales pueden poseer. Algunos han evolucionado para moverse a increíbles velocidades, lo que les permite cazar, escapar de los depredadores o simplemente sobrevivir en su entorno. A continuación, te presentamos algunos de los animales más rápidos del mundo y cómo han evolucionado para alcanzar estas velocidades asombrosas. El guepardo es el animal más rápido del mundo, capaz de correr a más de 112 kilómetros por hora. Sus cuerpos aerodinámicos, patas largas y flexibles y garras no retráctiles les permiten correr a gran velocidad y hacer giros rápidos para perseguir a sus presas. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 389 kilómetros por hora en picada. Sus cuerpos aerodinámicos, alas en forma de hoz y ojos de alta resolución les permiten cazar pájaros en pleno vuelo. El gacela Thompson es el antílope más rápido del mundo, capaz de correr a más de 80 kilómetros por hora. Sus piernas largas y fuertes y su cuerpo aerodinámico les permiten escapar de los depredadores, como los guepardos. El marlín azul es el pez más rápido del mundo, capaz de nadar a más de 130 kilómetros por hora. Sus cuerpos hidrodinámicos y aletas largas y rígidas les permiten nadar a grandes velocidades en el océano. El avestruz es el ave más grande y rápida del mundo, capaz de correr a más de 70 kilómetros por hora. Sus patas largas y musculosas les permiten escapar de los depredadores en la sabana africana. El colibrí es el ave más pequeña y rápida del mundo, capaz de volar a más de 80 kilómetros por hora. Sus alas rápidas y fuertes les permiten moverse con rapidez y precisión para recolectar el néctar de las flores. El saltamontes es el insecto más rápido del mundo, capaz de saltar a una distancia de más de 30 veces su propia longitud en un solo salto. Sus patas traseras largas y musculosas les permiten realizar saltos rápidos y poderosos. El ser humano, aunque no somos los animales más rápidos del planeta, somos capaces de correr a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Nuestros cuerpos aerodinámicos y nuestras piernas largas y musculosas nos permiten correr y perseguir a nuestras presas. Nuestros cuerpos aerodinámicos y nuestras piernas largas y musculosas nos permiten correr y a las piernas largas y musculosas nos permiten hacer saltos rápidos. Nuestros cuerpos aerodinámicos y nuestras piernas largas y musculosas nos permiten hacer saltos rápidos. Gracias.